Ustedes, compañeras de México, de Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y todas las personas que, aunque haya una, dos, tres en algunos casos, tenemos nosotros en el país, República Dominicana, les invito a participar de esta convención, esta cumbre latinoamericana 2020, del 16 al 18 de octubre. Realmente ustedes ya, unido a esto, les enviaremos la información de cómo se pueden inscribir y cómo pueden pagar. Pero lo que más me interesa es mostrarles los contenidos. A partir del 15 de julio, esta plataforma ya la van a poder ingresar cuando ustedes entren a cumbreyounliving.com.mx Y fíjense qué bonita que está la plataforma. Si ustedes vieron algo de la convención de Estados Unidos, verán que esto está hermoso. Y fíjense todas las posibilidades que tienen. Tiene la parte de speakers, personas que van a hablar. Tienen talleres de casa de Young Living, Young Living Life. Acá es cómo puedes comprar tus boletos. Y acá te da más información. Acá te dice cómo puedes comprar tus boletos, el acceso platino, el acceso VIP. Esto tú lo investigas, yo te voy a dejar el enlace. Pero les quiero mostrar los contenidos para que este video sea corto. Por ejemplo, voy a entrar a Casa Young Living. Que sé que es algo que les encanta a la gente de nuestro grupo. Y fíjate que en Casa Young Living, tú vas a tener cómo cocinar. Vas a tener trabajos de pintura. Cosas para el hogar. O sea, actividades para el hogar con los niños. Cómo preparar tus propios perfumes. Esta se llama mixología. O sea, que cómo mezclar el jugo con otras cosas. Como bebidas, etcétera. Vas a tener talleres de Raindrop. Que va a ser Raindrop simplificado para la familia. Como lo estamos dando nosotros este mes de julio. Mezclas, cómo hacer blends. Cómo trabajar en redes sociales. Y el tema de belleza. Solamente me gustaría entrar a donde dice... Hogar. Ah, no me está habilitando el ingreso todavía. Ok. Es que yo ya sé que acá hay unos talleres divinos. Pero no me está permitiendo entrar. O sea, que cuando cliquen en los talleres, hasta el 15 de julio no les va a permitir entrar en los talleres. Pero quiero que vean el contexto y las posibilidades impresionantes que hay. De participar y de aprender una cantidad enorme de cosas. Yo sé que nuestro grupo tiene muchísima capacitación. Yo sé que ustedes, entre la oficina virtual y lo que nosotros hacemos en el grupo Guerreros Aromáticos, tanto de negocio como de apoyo, ustedes tienen un material que no se lo acaba. Y también, también Yolini México está dándole unas capacitaciones de producto los martes y capacitaciones de negocio los jueves a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Bueno, esto está maravilloso. Va a estar un par de meses. Ustedes van a pagar por el acceso a esta plataforma. Van a participar en directo del 16 al 18 de octubre. Pero además, les va a llegar un pack con regalos, con unas lentes virtuales para que ustedes puedan verlas, las granjas, la cosecha, montones de cosas. Miren, esto está increíble. Les pido que contemplen la compra de sus boletos, por favor. Y si ustedes ya compraron, tanto en preventa como en el precio normal, o en el precio regular, les pido que revisen sus correos electrónicos, gente de México, porque a ustedes ya les llegó una invitación, para que puedan reclamar, consultar, etc. Si no me equivoco, el correo se llama cumbrelatan2020.com.mx, pero confirmenlo con sus correos electrónicos. Y les esperamos en esta maravillosa convención. Fíjense qué plataforma más divina que tenemos acá. Vamos a disfrutar muchísimo esta convención. Bueno, les esperamos.